...están interesados en visitar esta obra que estamos realizando con cuenta del Instituto Libertador Ramón Castilla, que tengo el honor de presidir. Mi nombre es Germán Jamán Carrillo, General de Ejército. Estoy a disposición de ustedes y podemos tomar las vistas que crean convenientes con la finalidad de dar a conocer el trabajo que estamos realizando en esta obra tan importante y de tanto valor para nuestra patria en la calidad del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.